Dice el sulfuro de antimonio SB2S3 Sulfuro de antimonio Se utiliza actualmente en las pinturas de camuflaje Ya que refleja la radiación infrarroja Igual que la vegetación ¿Te has visto la peli esta de Sostenegui? ¿Cómo es? ¿Depredador? Que detectaba a la gente por el color y eso Pero tú eres muy chico, yo la vi Tendría 12 años por ahí Y lo flipamos en el cine Y lo estábamos flipando Porque antes no es como ahora Ahora ves las películas, ves el trailer Sabes lo que va a pasar, sabes quién sale Y no sabíamos nada Y lo estábamos flipando ¿Quién está matando a la gente? Tu tío es una historia terrestre Hostia que feo No vea cómo se ha cargado el negro Flipando en el cine Ya que refleja la radiación infrarroja Igual que la vegetación Reacciona con el hidrógeno según la ecuación Una cosa de Aguentú Depredador Muy bien Pesos atómicos Antimonio 121,7 Azufre 32 y hidrógeno 1 Si en la mezcla de radiación hay 20 gramos De Sulfuro de antimonio Ajusta la ecuación Ahí ¿La podemos hacer por la cuenta la vieja o no? Yo estoy viendo que sí Porque aquí tú pones un 2 Porque hay 2 antimonios Y aquí pones un 3 Porque hay 3 azufres Y como aquí hay 3 por 2 es 6 Aquí tienes que poner un 3 también Bueno Cuenta la vieja Bien Dice ¿Qué masa de antimonio elemental se forma? Pues tenemos que saber Que dice que hay La mezcla recibe 20 gramos De esto Entonces yo digo ¿Cómo ve? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Tengo 20 gramos de esto Entonces yo me calculo La masa de esto Digo ¿Cómo ve? Antimonio es 121,7 Por 2 Más Azufre 32 por 3 339,4 O sea que 339,4 gramos de esto Reaccionan con 2 de antimonio El antimonio es 121,7 por 2 243,4 Y a mí me gusta hacerlo así Pero es que también lo podría hacer el tirón Vamos a ver Digo 20 gramos de esto ¿Cuántos moles son? Pues como Un mol De Sulfuro de antimonio Son 339,4 gramos Yo tengo el número de moles Ahora digo Un mol De Sulfuro de antimonio Reacciona con 2 moles de antimonio ¿Vale? ¿Sí o no? Y ahora Espérate He puesto aquí 2 moles De antimonio Y ahora pongo aquí abajo Un mol De antimonio Son 120 121,7 gramos ¿Pero lo podría hacer en 2 casos? Lo que pasa es que como está de moda esto Pues lo hago así 20 por 1 Por 2 Por 121,7 Dividido 339,4 14,34 34 gramos De Antimonio Y yo prefiero hacer una regla de 3 Y yo digo Vamos a ver Si 339,4 gramos De Sulfuro de antimonio Dan 243,4 gramos de antimonio Multiplicándolo por 2 antes Entonces 20 gramos Me darán X Pero esto ya es cuestión de ¿Cómo te quieras tú comer la cabeza? 14,34 Lo mismo Yo ofendo la cuenta Y luego te preguntan ¿Qué volumen de sulfuro de hidrógeno Medido en condiciones normales De precio y temperatura Se obtendrá? ¿Borro esto? La regla de 3 De la foto Con el palo ¿Hm? De otra forma Si Da lo mismo Tiene que da lo mismo Vamos a ver De 20 gramos De sulfuro de antimonio Me preguntan ¿Qué volumen De H2S Se obtendrá? Pues Voy a calcular El número de moles Vamos a ver 20 gramos De sulfuro de antimonio Dice Un mol De sulfuro de antimonio ¿Cuánto era? 339,4 Que lo he puesto ahí parco Ahora digo Un mol De sulfuro de antimonio Reacciona con 3 moles De sulfuro de hidrógeno Y ya tengo los moles De sulfuro de hidrógeno Me está gustando a mí esto 20 por 3 Partido Tienes que hacerlo De todo ¿Cómo de todo? Claro ¿Tú lo has hecho? ¿De los Del hidrógeno Y de sulfuro de hidrógeno? 0,178 moles De sulfuro de hidrógeno Y ahora ¿Qué hago? P por V P por V Condiciones normales Presión por volumen Que no lo sé Número de moles Por R Por la temperatura Que es 273 Pero siempre Gas ideal Si No Gas ideal Son todos los gases Que tú Tienes Lo que te dicen Son las condiciones normales Que es Una atmósfera de presión Y Y Una atmósfera de presión Y 273 grados Kelvin 0 grados centígrados 3,96 Lito Pim pam Si no podemos tirar Usted ¿Cómo que hacer? Voy a hacer una maratón